Buenas lectores de Facilware.com Bueno, voy a haceros un sencillo videotutorial sobre Winne y Ply on Linux ¿Para qué? ¿Para qué es el videotutorial? Pues para utilizar siempre la última versión disponible de Winne con Ply on Linux para ejecutar nuestras aplicaciones lo mejor que podamos ¿Cómo se explica esto? Winne por sí solo es una muy buena herramienta una implementación de las APIs de Windows para que funcionen los programas de ese sistema operativo en Linux también hay versión para Mac ¿Pero qué pasa? Que no siempre funcionan perfectamente ¿Sabes? A Winne no es perfecto le faltan algunas cosillas que me parece que por razones legales no integra ¿Cómo suplimos esto? Pues recurrimos a aplicaciones como puedan ser CDGA, la comercial más famosa o la libre, también más famosa que es Ply on Linux Ply on Linux, de la que os voy a hablar Nosotros, bueno, lo bajamos es simplemente bajarlo de la web ¿Ves? Lo tendríamos aquí en descargas para Ubuntu, lo bajaríamos a un paquete dev o aquí tendríamos el repositorio ¿Para qué sirve? Bueno, pues suple las carencias de Winne es decir, la gente aquí que colabora en este proyecto de Ply on Linux crea unos scripts que a la hora de instalar un programita le dice a Winne qué cositas de más instalar unas DLLs o el motor GECO de renderizado cositas así o directamente DirectX un montón de truquitos y de cositas que le instala de manera extra de que a lo mejor simplemente instalando Winne sin más esa aplicación es probable que igual no funcionará bien hay muchas que sí, pero otras tantas no por no decir la mayoría entonces, bueno, pues una vez que instalamos Ply on Linux se nos coloca en juegos dentro de nuestro menú de Genomeo, de KDE ¿Esto cómo se presenta? Pues así, como estáis viendo ¿Querríamos instalar algo? Pues en instalar tenemos el menú dividido en secciones aplicaciones de accesorios, de desarrollo podríamos instalar AutoCAD 2008 R14, educación, juegos comentar que para la mayoría de los juegos necesitas tener el original luego te irá pidiendo meter el disco y luego ya a la hora de instalar le hará unos truquitos para que funcione correctamente o lo más correctamente posible dentro de Linux tenemos cosas muy recientes Portal 2, va AutoCAD S4, Multimedia Bueno, yo voy a hacer un ejemplo de cómo utilizar la última versión de Winne con Ply on Linux bajando Spotify Spotify lo descarga automáticamente Instalar Siguiente Que se instale Cerrar Siguiente Ya está Bueno, lo tendríamos en el escritorio y aquí también Bueno, yo la versión que tengo instalada en el sistema de Winne es la .26 no es la última no sé por qué aún no se me ha actualizado la última es la 27 Los repositorios de Ply on Linux sí que nos van a permitir sí que nos van a permitir utilizar esa .27 aunque la del sistema sea la 26 ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a herramientas gestionar versiones de Winne y aquí ya tenemos una selección de todas las versiones de Winne para si tenemos un sistema para 32 bits o para de 64 bits el mío es de 64 bits pero aún así he bajado la Winne de 32 bits ¿Por qué? porque puede haber incompatibilidades de software y tal por ejemplo si me bajaba la de 64 bits para para Spotify no funcionaba no lo detectaba debe haber algún tipo de incompatibilidad pero si te pones la de x86 sí la va a detectar ¿Con esto es suficiente? No esto lo quitamos ya lo hemos descargado para el 1.3.27 para que Ply on Linux pueda utilizarlo ahora ¿Cómo lo configuramos? tendríamos que venir a Spotify marcarlo darle a configurar y aquí bueno ya aparece .27 normalmente parece por defecto va a aparecer System Winne Version System que va a utilizar la 1.3.26 que tengo yo instalada pero entonces ya no tengo más que pulsar aquí darle a .27 y ya está cierro y ahora sí nos aseguramos de que lanzar de que esta aplicación vaya a funcionar siempre lo mejor posible gracias a la última versión de Winne disponible Spotify no es muy buen ejemplo porque funcionaba bien incluso hace bastantes versiones de Winne pero bueno hay programas más complejos que le puede venir bien esta práctica que os he contado este truquillo ¿vale? bueno pues eso es todo muchas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.